El Jefe de los Éxitos Siempre me agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo soledad Viendote, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salgan las tristezas que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Yo ya de oír, muchachita Y los mini invasores Jonathan y Kevin Baila, baila Los hermanos castellanos Chicha Ponce El Cumbia Siempre me agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo soledad Viendote, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salgan las tristezas que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de oír, muchachita Desahógate en mis brazos Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salgan las tristezas que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de oír Muchachita Los bares de Chinatla Los peces de la Colombia La Colombia Los hagan los peces de la border Los PROFESSORkommen